Bueno, resulta que Gala Games está empezando a hacer cosas muy interesantes con el modelo de Playtorn de el único juego que tienen en este momento en vivo. Y bueno, ya les voy a contar de qué se trata. Yo a ustedes les había hablado antes de este juego que se llama Town Star y había dicho que el modelo de Playtorn no me gustaba mucho porque las personas tenían que quedar en el top 100 o 500 de las competencias semanales para poder generar un poco de dinero. Bueno, pero también les dije que iban a cambiar eso y que se venían cosas muy interesantes para este juego que es el único, como les digo, que en este momento está en vivo de Gala Games. Entonces, si quieres ver, si te interesa saber cómo generar dinero con este nuevo modelo de Playtorn de Gala Games entonces vamos a ver. Hola, yo soy Alex y bienvenidos a un nuevo video de Nación Cripto. Bueno, ustedes saben, esto no es asesoría financiera. Dicho eso, vamos a empezar hablando sobre, bueno, Gala Games. Ustedes ya saben, he hablado de esto, hablé de los nodos. Los nodos van muy bien. De hecho, cuando lo anunciamos estaba más o menos en 12 mil y algo de dólares. Cuando lo comentamos inicialmente en Telegram estaban más o menos en 11 mil y algo de dólares y hoy, hoy están aproximadamente en 17 mil 300 dólares, si no estoy mal. Entonces, bueno, muy bien por las personas que han comprado el nodo porque ahí están empezando a llegar las recompensas en Gala Tokens. Aparte, bueno, Gala también tuvo una subida de precio. Después, en ese momentico están una corrección totalmente comprensible. Esto es un tema de, como siempre, pensar en el futuro, pensar en lo que viene y seguro que esto va a ser un número más grande. Bueno, o al menos eso espero yo. Pero bueno, las personas que habían comprado el nodo sabíamos que, bueno, que posiblemente vamos a tener Drops de NFTs. A mí no me ha llegado ninguno, pero sé que a algunas personas que compraron el nodo ya les han llegado algunos Drops de NFTs. A mí no. Bueno, en algún momento nos llegarán. Pero también decíamos que la forma de ganar aquí era que podíamos tener esos Gala Tokens todos los días y de vez en cuando un NFT. Pero también dijimos que posiblemente con lanzamientos de nuevos juegos van a haber muchas más recompensas para estas personas que compraron Gala Tokens. O bueno, Gala Tokens no, sino Gala Nodos. Y acá lo vamos a empezar a ver porque con este último update de Townstar pues nos dejaron muy contentos o personalmente estoy muy contento por esto que estoy viendo. Bueno, entonces empecemos revisando este artículo que acabaron de lanzar. Bueno, hace como dos días, 21 de septiembre. Bueno, lo lanzaron hoy. Bueno, esto es recién sacadito del horno. Entonces, bueno, empecemos a ver. Aquí dicen, nosotros anunciamos o bueno, lanzamos una bomba anunciando el Townstar Play to Environments o Play to Earn, si no estoy mal, beta que empezará el próximo 5 de octubre. Bueno, entonces con esto, con este post, nos van a contar de qué se trata, cómo pueden ganar las personas, en qué va a consistir, qué es lo que hay que hacer y unas sorpresas para los dueños de Nodos. Entonces, sigamos. Y bueno, acá seguimos. Me adelanté de artículo. Estaba leyendo este. Estaba leyendo este. Este, pero no, este lo acabaron de lanzar. Este tiene dos días más, un día más. Bueno, ahorita empecemos con este y ahorita pasamos a este otro. Entonces dicen, bueno, nosotros te dijimos que había grandes cosas a la vuelta de la esquina. Y también te dijimos que iba a haber una nueva moneda en el pueblo. New Coin in Town. Y también que recogieras tus NFTs de Townstar para prepararse. Bueno, lo primero que nos dicen aquí, este es el contrato oficial de Coin o de TownCoin. Mucho cuidado porque ya antes de que ellos anunciaran esto, ya habían contratos scam en varios exchanges descentralizados. Entonces, este es el contrato oficial de este nuevo token que va a lanzarse o que va a venir a tomar su lugar en Townstar a partir del primer, no, primero no, el 5 de octubre. Entonces, les voy a dejar estos dos artículos en el primer comentario pineado o fijado para que ustedes también puedan venir, lo vean. Tengan este contrato oficial y no van a cometer ninguna locura de dejarse escamear por ahí por algún loco de esos que siempre quieren quitarle la platica a las personas. Bueno, recuerden que si están encontrando valor en el contenido o si encuentran valor en este contenido, por favor, consideren apoyar al canal con like, suscríbanse para no perderse más videos como este. En este canal siempre estamos tratando de buscar la mejor información o bueno, no digamos que la mejor información, pero siempre estamos tratando de buscar información que sea de utilidad para ustedes, que genere valor a esta comunidad que estamos construyendo. Entonces, empecemos con esto. Place NFTs, Earn Town Coin. Bueno, acá dice que el Play to Earn se está calentando, bueno, está hirviendo y teniendo NFTs de este juego que se llama Townstar, vamos a poder empezar a participar de ganar recompensas en este nuevo juego o en este juego que ya lleva varios, bueno, varios meses o un tiempo muy prudente en el mercado, pero que hasta este momento las mecánicas de Play to Earn no estaban tan interesantes. Ahorita dice cuánto puedo ganar. Entonces dice que NFTs que se puedan localizar o que se puedan usar en el juego de Townstar van a ser disponibles o van a ser habilitados para ganar Toin Coins basados en la rareza del NFT. Y aquí empieza la primera sorpresa para los dueños de nodos. Dice que todos los nodos o bueno, todos los operadores de nodos recibirán Daily Distributions. Vamos a recibir distribuciones diarias de este nuevo token. Esto no estaba en el panorama cuando decidimos comprar el nodo y bueno, buena noticia para nosotros. Vamos a empezar a recibir distribuciones diarias de este nuevo token o de este nuevo coin que va a tener valor y bueno, vamos a recibirlas gratis por operar un nodo después de haber completado los requerimientos diarios. Bueno, ahorita dice que los límites. Así que cada jugador que tenga NFTs de este juego va a ser elegible para ganar estos nuevos tokens. Pero esto se va a definir a través de algo que van a empezar a implementar que se llama Gala Power. Qué bueno que dice un release, o sea que lo van a lanzar y que este poder se va a definir por la cantidad de Gala que nosotros tengamos en nuestra billetera. Y que también en el futuro esto va a incluir factores como NFTs, cuántos NFTs tengamos, el tiempo que tengamos nuestra cuenta en Gala Games, Town Con Holdings, o sea los holdings de este nuevo token. Y también referidos para este nuevo ecosistema que se está creando, que ustedes ya saben que estoy muy muy contento con él, que creo que tiene muchísimo potencial. Y recuerden que si no tienen cuenta de Gala en el primer link, les voy a dejar la invitación o el link para que se unan y abran una cuenta en Gala. Empiecen a probar este juego y tal vez empiecen a pensar en esos NFTs que se pueden comprar, los pueden comprar directamente desde Gala o los pueden comprar en OpenSea. Mucho cuidado con las cuentas SCAM, vayan, siempre busquen el oficial. El de Gala tiene, o el de Town Star tiene como el chulito azulito o la palomita azulita, como se dice en diferentes países. Entonces abran la cuenta, miren si quieren empezar a jugar, analícenlo del nuevo también porque pues estoy muy contento con eso. Y prepárense para empezar a ganar con Town Star porque también había dicho que no me gustaba, que las dinámicas de Play Touring no eran tan buenas. Pero ahorita estamos viendo que empezaron a implementar, le están metiendo ese pie al acelerador para generar mayor valor para los jugadores de este juego. ¿Ahorita tengo que jugar? Claro que sí, esto se llama Play Touring y no una operación de mining. Entonces siempre van a haber como retos, como challenge, como cosas como lo que pasa en Axie Infinity si las personas están como familiarizadas con eso. Hay como un Daily Request o unos requerimientos diarios y eso es lo que hay que hacer. Venir acá, eso se va a anunciar. Dicen que al principio va a ser muy fácil, es como reunir tanta cantidad de estrellas y así, bueno en un periodo de 24 horas y así van a obtener tantos Gala, bueno tantos Town Coin. Entonces bueno, muy muy interesante esto. Vamos a ver cuáles son los retos que vienen. Ellos dicen que van a ser fáciles, pero que a medida que vaya avanzando el tiempo y que pasen de este beta, se van a poner un poquito más difíciles o se van a hacer como por escalas. Entonces si hacemos tanto, ganamos tanto. Si hacemos tanto, ganamos tanto. Y bueno, acá nos dicen, bueno entonces ¿cuándo es que va a empezar esto? Fácil, el jueves, no, el martes 5 de octubre. Y dice que cuando empieza la nueva competencia semanal, dice que el servidor gratuito se va a ahorrar, va a reiniciar y así las personas se pueden empezar a, como a, bueno, si quieren empezar a tomar alguna experiencia en este juego, utilicen ese servidor gratuito, jueguen un poquito. Hay varias estrategias para como avanzar lo más rápido posible con una cuenta gratuita. Si tenemos NFTs, pues van a ser mejor, pero cuando está la cuenta gratuita se puede hacer muchísimas cosas. Yo de hecho estuve jugando como por dos días y logré tener producción de gasolina que para las personas que no saben o que nunca han jugado es bien complicado. Y bueno, hice un poco de cosas en un periodo de dos días. Entonces con NFTs es mucho más fácil porque ya los compramos y simplemente es localizarlos o hacer como el drop en el lugar y empezar a usarlos. Cuando no tenemos estos NFTs, lo que pasa es que hay que generar recursos dentro del juego para poder comprarlos. Pero cuando ya los tenemos, están en nuestra billetera, pues son nuestros, simplemente los ponemos. Dicen que para la versión beta, cualquier persona está habilitada para jugar el play to earn sin un ticket, o sea, sin ningún costo. Pero dicen que para el futuro, después del beta, se van a empezar a vender como tickets para poder participar en esto. Ellos dicen que el precio va a ser muy, muy bajito y que lo hacen así porque, bueno, hay que evitar que las personas siempre malintencionadas o bueno, o muy recursivos, se aprovechen de estos modelos y empiecen a crear bots o empiecen a crear un poco de cuentas con el mismo nombre o con muchas personas para empezar a generar muchísimo town coin y así pues como desangrar el sistema, por así decirlo. Interesante, interesante. Dicen que, bueno, como les digo, los pases van a ser, el beta va a ser gratuito. Después de eso van a tener un costo pequeño, pero lo van a tener. Y también algo que me gustó mucho cuando leí esto, justo como los NFTs, un porcentaje de estos season pases será distribuido para los operadores de nodos, incluso antes de que estén habilitados para ser comprados. Entonces, esto es otra muy buena noticia porque seguro estos pases van a tener un precio en el mercado y puede que sea bajito, pero nosotros, operadores de nodos, vamos a empezar a recibir estos pases también que los podemos vender en un open market, como en OpenSea o bueno, como de pronto en otros. Pero esto es otro incentivo para esas personas que estamos operando nodos. Y bueno, esto está muy interesante. Vamos a ver qué dice este otro artículo que no lo había visto. Hasta apenas lo lanzaron ayer o ahorita. Y bueno, lo que dice acá, bueno, simplemente este artículo está como respondiendo algunas dudas de este artículo que acabamos de ver. Entonces empecemos. Entonces dice, solamente podremos ganar si tenemos NFTs. Dicen, sí. Claro, así es un juego, es un NFT game. Hay que tener NFTs. Dice también, todos los operadores de nodos recibirán town coin distributions o distribución. Dice que sí, sí completamos los requerimientos diarios. Que los que lo tenemos rodando sabemos que es muy, muy fácil. Dice también, todos los NFTs de Townstar estarán habilitados para ganar. Dicen, sí. Las pieles o las skins podrán también ganar town coin. Dicen, no. Entonces también dicen, ¿qué es Gala Power? Entonces ellos simplemente dicen que es un sistema de niveles que, basado en la cantidad de NFTs que tenemos y también en la cantidad de gala que tenemos, nos va a dar mejores niveles y así poder generar más town coin. Entonces preguntan, ¿qué es si los Gala que tenemos en el Treasury Shares sirven para aumentar ese Gala Power? Sí, o sea que no hay que sacarlos del Treasury Shares. Las personas que tienen el cuenta en Gala saben de qué estoy hablando. Si no, vayan a abrir una cuenta y empiecen a familiarizarse con esto. Porque seguro que es, bueno, esto la está, para mí, la está sacando el estadio y va a seguir haciéndolo. Entonces ahora es en una cuentica en Gala Games. Ahí está el link para que lo hagan. Otra pregunta. Los, eh, preguntan que si los holdings de town coin have benefits, tendrán beneficios. Entonces que sí, esto va a aumentar también el Gala Power. ¿Cuál es el futuro de town coin utility? ¿Cuál es la utilidad futura de town coin? Entonces dicen, aquí hay dos ejemplos, muchísimas posibilidades que están siendo discutidas. Los, algunos ítems o algunas como NFTs en el, en la tienda de Gala Games podrán solamente ser compradas con este town coin, con este nuevo token. Dicen, ¿cuál es el max supply de town coin? Dicen, un quadrillion, o sea, muchísimos. ¿Dónde podemos comprar town coin? Dicen que hay que seguir el lanzamiento de este token que va a ser un ERC20 y esto va a ser anunciado en los canales de ellos, así que también síganlos y, bueno, ahí estar pendientes de ese tema. Si quieren comprar, yo personalmente no creo que los voy a hacer, que van a comprar, pero voy a estar ahí pendiente para jugar y para minarlos. Dicen, ¿cada cuánto se hace un update de Gala Power? Dicen que eso se hace en tiempo real. Si yo retiro mis Gala de mi Treasury Chess, ¿eso va a afectar mi Gala Power? Dicen que sí. Pregunta también que si los passes pueden ser comprados con town coin. Dicen que sí, pero no necesariamente durante la primera ronda. También pregunta que si los NFTs que tenemos en el Treasury Chess podrán ser usados en el juego y para poder ganar. Dicen que sí. O sea, que tampoco hay que sacarlos a una billetera externa. Si los tenemos en el Treasury Chess, ahí están disponibles para jugar. Bueno, y acá preguntan cuál es la escala que se va a usar para subir su Gala Power. Es muy sencilla. La ecuación es muy sencilla. Dicen Gala Coin más Town Coin por 2. Bueno, y acá la pueden revisar. Aquí todo está muy claro. Pero dicen que está como susceptible a cambios. Entonces, bueno, yo creo que eso es como lo que tenía que contarles acerca de esto. Yo estoy muy contento con el tema del nodo, con Gala. Me parece que están haciendo las cosas muy bien y que las van a seguir haciendo muy bien. Entonces, invitados, recuerden, abran su cuenta en Gala Games. Entonces, empiecen a jugar si tienen algún tiempo extra y prepárense para esta nueva ola o esta nueva modalidad de Play to Earn desde Townstar. Y bueno, recuerden que si encontramos valor en este contenido, por favor, apoyar el canal con un like. Esto definitivamente ayuda muchísimo al canal. Así, este video puede ser como replicado, puede ser mostrado a muchas más personas. Cada vez que alguien le da like al video, cada vez que alguien comenta algo, esto le dice a YouTube que el video está gustando, que el video tiene valor. Y así YouTube también se lo muestra a personas nuevas que posiblemente están buscando oportunidades como estas y que posiblemente van a venir y van a hacer que este ecosistema siga y siga creciendo. Entonces, bueno, siendo nada más por hoy, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.